Remando con Lucía presenta Tercer Toro Day Este sábado 21 de septiembre desde las 10 de la mañana Ven y pasa la genial con toda tu familia Tendremos exhibiciones de autos clásicos, conciertos de rock, juegos inflables Tómola con excelentes premios, show para los chicos Además de los más exquisitos platos campestres Y el espectacular Toro Day 2013 Ya lo sabes, este sábado 21 de septiembre desde las 10 de la mañana Únete a este gran evento y revemos todos con Lucía En el Fundo La Esperanza, en Buena Vista Lurín Al costado del Fondo Ganadero de Pachacamac Informes al teléfono 957-9931-18 O al Nextel 810-6818 Búscanos también en Facebook Remando con Lucía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!